muy buenas amigos de youtube les hablo de Alexero35gamers en un nuevo tutorial de plugin book de minecraft y en esta ocasión les vengo trayendo el plugin llamado magiclock lo que hace este plugin es que cuando tú entras al servidor lo único que te da un reloj lo que lo que hace es cuando le das clic derecho hace que desaparezcan los jugadores y si le das de vuelta aparecen eso es para una cosa para evitar lag por si hay mucha gente en su servidor por ejemplo hay 125 personas en el servidor y da lag y porque hay mucha gente en un mismo sitio por ejemplo en el spam es de ahí como 100 players buscando a donde van a ir y tú estás ahí y disuye que la agita hace que llegue ese reloj desaparecen y se va a bajar va a subir fps bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente es ir al link que le dejo la descripción de este vídeo y vamos a buscar es bueno la última versión en el 164 pero si funciona para la 172 por ciento lo que vamos a hacer esta red documentada y va a volver a cargar otra página donde le vamos a dar logro adecuado por lo de que que te permite ganar un puro lo gol siempre decía para que dejemos eso buena canada su pregunta acá no dan un permiso que magic clock use para que puedan usar los usuarios este reloj y bueno lo que vamos a hacer una vez descargado vamos a ir a la carpeta de nuestro servidor por ejemplo yo lo voy a mostrar en un 172 acá estoy haciendo una arena del juego de alambre con un amigo y bueno le vamos a dar plugins y acá lo tenemos magic clock no y una vez que no le demos a ejecutar el servidor no va a dejar la carpeta como ven no tengo ni el permiso next solo suyo p le damos a magic clock y acá en la configuración le voy a explicar una cosa que ustedes pueden hacer ahí para configurarlo acá lo primero que nos aparece doble un mensaje bueno este el mensaje que nos va a aparecer cuando nosotros ejecutamos ese reloj y nos dice que han desaparecido ese símbolo que estamos viendo es para añadir el color últimamente nosotros ponemos este pero no en este plugin lo utilizan este y el 6 el color impongo todos los players a calor faltó una s y el pongo el símbolo y el color sé que es el rojo claro han desaparecido y en el siguiente es cuando vuelve invisible cuando aparecen de vuelta acá ponemos una gas spam acá el intervalo de cuánto va a valer spam por ejemplo no queremos que hagan spam por cada dos segundos entonces ellos van a ejecutar el comando para que antes aparezcan y le van a tener que esperar dos segundos para que puedan hacer de vuelta el otro comando para que se vuelvan visible y bueno yo le puse en cero por ciento acá élite el ítem y bueno no va a aparecer este ir pero le va a aparecer el ídolo del reloj pero yo puse link la estrella del inframundo que es este 399 bueno acá le dejan en fals acá le voy a poner otra cosa porque me el así y la l para que aparezcan con letras grandes después acá esto es cómo se va a llamar el ítem no si nosotros ponemos reloj o cualquier ítem no nos va a decir acá en donde dice y tiene no nos va a decir el nombre del ítem si no nos va a decir lo que nosotros pongamos acá que va a ser para ejecutar jugadores en internet lord en lo que va a aparecer abajo como una descripción de lo que hace por ejemplo viene en la 172 que dice 164 también que dice herramientas tanto tanto bueno que dicen por ejemplo encendedor y abajo herramienta bueno esto es lo que va a decir por ejemplo clic derecho para desaparecer a los players a los jugadores pero creo que a players que a players players no jugadores jugadores bueno y acá y todo esto lo van a explicar en en cómo está no bueno le damos a guardar listo listo encendemos el servidor y nos vemos dentro de minecraft bueno vamos a entrar al servidor creo que no este es entramos y bueno y acá dentro del servidor no va a decir una cosa bueno no lo dice nada pero no va a dar un inventario que se te oculta los jugadores ee clic derecho para desaparecer a los jugadores le damos clic derecho y dice todos los players han desaparecido en todos los planes se han vuelto visible bueno ee eso es todo no hay que configurar nada si no los players no tienen permiso usen el permiso que el yo le dije que es mágico pulse y ya tendrán permiso de ejecutar esto y bueno yo puse el éter ya el inframundo porque no me gusta el reloj no sé por qué pero es una cosa no me gusta es depende lo gusto que ustedes tengan no espero que les haya gustado amigo de youtube les saluda a la el externo de 25 amas en un nuevo tutorial de pluvimos de manca espero que le haya gustado y le haya servido no olvides suscribirte dar like y comentar cualquier duda hasta luego chau